No se quema con basura Siempre algo hay en su galera Vive loco en su cordura Y siente más que cualquiera Su droga es vivir a pleno Se pica con humildad Fuma consejos ajenos Y aspira sinceridad La vida lo educó a los bastonazos Y a veces la muerte también Tuvo como profesor A un diablo bien pirata que Le enseñó que la vida No siempre es ganar Él lo aprendió Lo masticó y por fin Supo llorar Y un poco fuerte el anzuelo Ese que le hace olvidar Con un dolor por consuelo Y cree que muerde el caviar Pero este enano demente Sabe que la papa está lejos Y ahora En homenaje al pensión y corjero Damos nombre A la tribuna que da De la tribuna que da Y a veces la muerte también La misma taparata barco Y una Junto A su ángel A su ángel De la guarda que Le enseñó que un fracaso Lo siempre perdés Él lo aprendió Lo masticó Y por fin Supo reír Y oiga el diablo Y aquel ángel Ven al pequeño Saltamonte Romper paredes Con el bocho Una vez más Van a brindar Por lo que fue Su mayor creación De integridad Eh Llega Llega El Barra Llega Llega Quase Quase Espera Quase Llega La Llega Van a brindar por lo que fue su mayor creación, creación de integridad ¡Suscríbete al canal!